Arriba la familia mexicana, carnales Arriba toda la banda que le gusta a los lowriders Arriba la banda chicana, carnales Andamos buscando el F Abre el rol, el que no te traigo La poli me paro y me pregunto que si traigo, si traigo Que no ven los ojos que me cargo Gracias al bandido traigo feria pa' arreglarlas No quiero enamorar, me deja el mama Y andamos con bolas que pongan arrebajadas Tocando las cumbres de la mañana Son mis acostumbres, viví la remadruja Todo el gol que llegó, el que la llega creció Llegalo, desde abajo comenzó Mi truco, desde esas mis fotos, si, vengo yo Ando volando, yo Con los pies en el suelo, sube el volumen Gracias a los míos porque no se fueron Ando volando, yo Con los pies en el suelo Ando volando Entre el fumadero Soy calmado pero si tú quieres baile La gente nos conoce cuando llegamos al baile No es un asalto, les trajes lo de la calle Estoy acostumbrado que los pinches perros ladren Ando con el mole moviendo puro veneno Siempre pa' delante como me enseñó mi abuelo No bajo cabeza y en corto les pego el sello Dicen traen estilo loca, traen es puro sueño Y arriba México, locos Arriba Los Ángeles Orgullosamente mexicano Arriba Guatemala, arriba El Salvador Arriba toda la flota, locos Arriba México a la verga, locos Arriba Guanajuato, adiós Supervolumen Supervolumen Ando volando Con los pies en el suelo Supervolumen Entre el fumadero Llega De la cuarta 713 Hasta Los Ángeles, carnales Desde San Luis Potosí Arriba Guanajuato, adiós